El director general de la Policía Nacional Civil, comisionado Mauricio Ramírez Landaverde, inauguró la Escuela de Verano en el Puerto de la Libertad, un proyecto que mantendrá a muchos niños y niñas en actividades útiles en estas vacaciones. Estamos iniciando un esfuerzo tras la finalización del año escolar 2014 de implementar las escuelas de verano en todo el país. Estamos contando con el apoyo de los señores alcaldes y alcaldesas, sus consejos municipales, los consejos municipales de prevención y la cooperación internacional como en este caso USAID, las autoridades educativas y las demás instituciones locales. Para ello, en coordinación con los consejos municipales, los señores alcaldes, vamos a implementar con el apoyo de USAID el plan de escuelas de verano, además de este municipio de la Libertad, en Chalchoapa, Apopa, Jiquilisco y Lobasco. Asimismo, la Policía con las autoridades educativas estamos desarrollando en todo el país, en los diferentes departamentos, otros proyectos de escuelas de verano. Hemos cubierto este año 2014 647 centros escolares de todo el país con diferentes niveles de seguridad, entre ellos 245 en los que personal de la Policía Nacional Civil ha sido destacado en los centros educativos para desarrollar una serie de programas preventivos. Y otros que estamos cubriendo con seguridad física, actividades de prevención del delito, también contando con la colaboración de la Fuerza Armada de El Salvador. Son más de 900 estudiantes de los municipios del Puerto de la Libertad, Apopa, Hilo Vasco y Jiquilisco que participarán en este proyecto de escuelas de verano de la PNC. Es por ello que bajo el Asocio para el Crecimiento, una iniciativa que busca incrementar la seguridad y la prosperidad de los salvadoreños, estamos cooperando con la Policía Nacional Civil en diversas iniciativas de prevención del crimen. Durante cinco semanas los jóvenes estarán involucrados en actividades deportivas, culturales, artísticas y recreativas junto a los agentes de la policía, maestros y líderes comunitarios. Gracias por ver el video.